¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jala, jala, bella! ¡Jala, aguanta, jala, aguanta, jala, aguanta! ¡Y nos vamos por picachos! ¡Lupierta! ¡Paras! ¡Todos! ¡Paras! 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 ¡Paras Lunes, carnaval, guaramayana y huapuretunay Martes, carnaval, capitán y huapuretunay ¡Hurra! 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 Pi janchino, pi janchino, pi janchino Es-so, 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 es-so Hooh, 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 hooh Ichi fitru, way jiu sitru, ay me pa la minta Ichi fitru, way jiu sitru, ay me pa la minta Do y un mato, y chicares, dan pina chiguas guanquí Do y un mato, y chicares, dan pina chiguas guanquí Ichi usse to, aichausse, ay mi palomita Ichi usse to, aichausse, ay mi palomita Do y un mato, y chicares, dan pina chiuas guanquí Dado y fumar y chay con chanza Aguiar chivas frente Toma chacoico y obvia chacoico Chay trago chay guita Toma chacoico y obvia chacoico Chay y aza chay guita Echa veneno y chaco lento Chay trago chay guita Echa veneno y chaco lento Chay y aza chay guita Ura 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 Kalawasa 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 Mulitai mulitai Resing mat saditai 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 Resing mat saditai Minitata kabuyanti Imanari, Imaimang, may tanto capaz de llewar Imanari, Imaimang Apaspa, apawaj, puzaspa, uza moj Apaspa, apawaj, puzaspa, uza moj Wasmey ney diri chunyamang, yak ney diri chunyamang Yak seyay diri chunyamang, wasmey diri chunyamang ¡Vamos! 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 ¡Fala! ¡Muyo, muyo, risco! ¡Muyo, muyo, risco! ¡Muyo, muyo, risco!